Científicos en Estados Unidos darían una advertencia importante en relación al virus de la gripe aviar H5N1. El virus estaría incrementando el riesgo de la próxima pandemia en 5 veces. ¿Sabía usted que recientemente los científicos estarían mencionando el virus de la gripe aviar en Estados Unidos incrementaría 5 veces su riesgo para hacer la próxima pandemia? ¿Qué dicen los expertos en relación al avance de este virus? ¿Por qué se mencionaría que el riesgo de pandemia se habría incrementado en relación al virus H5N1? ¿Qué es lo que podría pasar con respecto a este virus? En una reciente publicación de este 15 de octubre de 2024, un grupo de científicos revelaría una expresión preocupante en relación al virus de la gripe aviar H5N1. El virus estaría incrementando el riesgo para convertirse en la próxima pandemia. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos darían una advertencia importante en relación al virus de la gripe aviar. El virus podría causar el riesgo de una próxima pandemia y ese riesgo se habría incrementado 5 veces más. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que ya científicos vendrían advirtiendo la situación que ocurre en Estados Unidos con respecto al virus de la gripe aviar, en donde en el 2024 lamentablemente no solo el ganado vacuno se habría visto infectado por este virus. La cantidad de personas que vienen siendo notificadas que habían adquirido el virus causaría preocupación, por lo cual los científicos habrían dado una advertencia importante a conocer. En una reciente publicación de este 15 de octubre de 2024, un grupo de científicos indicaría que la gripe aviar en Estados Unidos habría incrementado 5 veces el riesgo de convertirse en la próxima pandemia. Según informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el brote del virus H5N1 habría infectado a casi 300 rebaños de vacas lecheras en todo el país durante los últimos 10 meses. La gripe aviar habría golpeado a Estados Unidos en los últimos meses, afectando principalmente al ganado y a las aves de distintas zonas del país. Según informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el brote del virus H5N1 habría infectado a casi 300 rebaños de vacas lecheras en todo el país durante los 10 últimos meses, siendo California y Colorado los focos principales. En paralelo se habría informado 18 casos humanos de H5N1 en Estados Unidos en el 2024. La mayoría de estos casos estaría asociado con el contacto directo con animales infectados, principalmente aves y ganado, pero lo más preocupante es que algunos casos, como el registrado de Missouri, no tienen un vínculo claro con la exposición a animales enfermos, lo que sugiere que el virus puede estar circulando de manera más amplia. A pesar de los esfuerzos para contener la propagación de la gripe avial en animales, la persistencia del virus H5N1 en el ganado en Estados Unidos es una señal de alerta cuya amenaza va en aumento. Los modelos predictivos indican que la situación actual puede empeorar con la llegada del invierno, lo que podría desencadenar una nueva fase en el desarrollo de esta epidemia en granjas. Con la llegada del invierno, el riesgo de una epidemia de gripe aviar en humanos se incrementa notablemente. Un modelo predictivo sugiere que el riesgo de un evento de fusión entre la gripe estacional y la gripe aviar H5N1 aumentaría en 5 veces esta temporada. Este incremento calculado en un 479% es el resultado de varios factores que coinciden en los meses más fríos. El aumento de casos de gripe estacional en humanos, la persistencia de H5N1 en el ganado y la interacción frecuente entre trabajadores agrícolas y animales infectados estaría incrementando ese riesgo. El modelo predictivo se centra en los trabajadores agrícolas quienes corren el mayor riesgo de infección debido a su constante exposición al ganado. El riesgo no radica únicamente en contraer la gripe u otra. El riesgo no radica únicamente en contraer una gripe u otra, sino en la posibilidad de que ambos virus coexistan. Una situación importante a tomar en consideración. De acuerdo con la publicación, los científicos ya le darían a través de modelos predictivos que lamentablemente con la llegada de invierno, la gripe estacional en los efectos humanos podría coexistir con la gripe aviar H5N1 y ello conllevar a la posibilidad de que el virus mute y este riesgo se habría incrementado en 5 veces más para producir una próxima pandemia. Una situación que los científicos estarían vertiendo una situación que los científicos advertirían en relación a que la gripe aviar H5N1 podría convertirse en la próxima pandemia a tomar en consideración. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación en donde científicos advertirían el riesgo del virus de la gripe aviar H5N1 como próxima pandemia. En una reciente publicación se había mencionado este 15 de octubre de 2024 que la gripe aviar en Estados Unidos estaría incrementando 5 veces su riesgo para producir una próxima pandemia. Según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el brote de H5N1 habría infectado casi a 300 rebaños de vacas lecheras en todo el país durante los últimos 10 meses. La gripe aviar habría golpeado a Estados Unidos en los últimos meses afectando principalmente al ganado y a las aves de distintas zonas del país. Según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son casi 300 rebaños de vacas lecheras infectadas en los últimos 10 meses. Igualmente se habría informado 18 casos humanos de H5N1 en el 2024. Es muy importante que la situación se estaría complicando con la llegada del invierno, dado que la coexistencia de la gripe estacional y la gripe aviar podría continuar y aumentar el riesgo para la próxima pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!